¡Todos pongan sus manos en el video! ¡Hola, hola, hola mi gente! Esto es Richard Apps y hoy vamos a jugar Resident Evil 7 Biohazard. Muy bien, dándoles información de este magnífico juego, resulta que fue lanzado el 24 de enero del 2017 para Microsoft Windows, Playstation 4 y Xbox One. Esto fue producido por Capcom, una revisión para Playstation 4 con soporte completo de las VR, gafas cuya tecnología te darán una experiencia para no olvidar. A diferencia de sus antecesores, Resident Evil 7 cuenta con acción, terror y supervivencia que caracteriza a la franquicia. Ahora, este juego fue calificado como el más sanguinario, grotesco y crudo de la misma. Y a partir de aquí yo seré su guía durante todo el juego. Vamos a experimentar con ustedes lo que es en realidad un survival horror a su nivel máximo de dificultad. Hay unas tácticas que podemos seguir para evitar morir temprano. Vamos a tratar de no guardar a menos que sea absolutamente necesario. Cabe aclarar que tengo toda la munición infinita y armas necesarias para continuar, pero en este juego y en esta partida no se van a utilizar. Perfecto. Conversemos un poco sobre la vida de este curioso personaje. Sobre la vida del poderoso Ethan Winters. Resulta que es el protagonista principal de este juego, y uno de los protagonistas principales de Resident Evil 8 Village que ya está en la vuelta de la esquina. Ethan Winters es un hombre caucásico, estadounidense, que nació en el año 1984, mide aproximadamente 1,80 y pesa alrededor de 75 kilos. Tenemos mucha información sobre él, como para jugar este y la siguiente versión de este maravilloso juego. Aparte de lo que sabemos de Ethan, resulta ser un hombre muy enamorado, ya que va a buscar a su novia después de 3 años de desaparecida, en una pequeña pista que tiene sobre una mansión abandonada, sin siquiera enterarse que mucha gente que ha pasado por ahí, han desaparecido misteriosamente. A partir de aquí nos hacemos con el control de Ethan Winters, y salimos del vehículo. Avanzamos en línea recta hasta encontrar una mansión en lo profundo del bosque. Suscríbete y activa la campanita para que no te quedes nunca sin información valiosa sobre tu juego favorito. Nos desviaremos hacia la izquierda de dicha mansión para poder toparnos con Jack Baker. Él es el papá y duro de toda la familia, el cual nos dará una calurosa bienvenida. Un poco injusto de parte de los creadores del juego, ya que es uno de los más fuertes de la familia, sin mencionar que solamente Evelyn es superior a él. Pero la verdad es que es el miembro de la familia que más me ha sabido llegar, ya que su actitud al momento de querer matarte, supera con creces el terror que te provoca. Ahora mismo nos encontraremos con ciertos documentos que puedes irlos revisando o no. No es relevante para la historia, de hecho consume más tiempo del que queremos gastar. Así que por esta vez vamos a pasarlos por alto. Una vez hayamos encontrado la puerta trasera para ingresar a la mansión, notaremos que está todo hecho pedazos, ya que nadie ha venido aquí a darle mantenimiento por lo menos en unos 4 años. Vas directamente hacia la puerta en el pasillo para pasar por la cocina. Te recomendaría que no veas ningún detalle de los que ya están, ya que es, como te decía antes, una quema de tiempo innecesaria. Así que nos vamos directamente a la sala de estar, donde nos pedirán que activemos una trampilla debajo de la chimenea. Esta activará una pequeña compuerta en la parte inferior de la pared. Con este pequeño truco nos hemos ahorrado una cinta de grabación. Ahora, ¿qué es una cinta de grabación? Lo que ocurre es que en este juego vas a encontrar varias de esas cintas, las cuales tendrás que ponerlas en ese televisor que sale sin señal para que puedas tener una guía de lo que puedes hacer en ese caso y no te compliques descubriéndolo. Como ya lo he jugado antes, me conozco de pieza a cabeza cada una de las grabaciones. Perfecto, continuamos a lo largo del pasillo. Encontraremos un pozo de aguas hervidas. Tendríamos que pasar por allí. Más adelante, se nos aparecerá el cadáver de uno de los miembros de grabación de un reality show que iba a ser grabado en esta mansión. Pero las cosas no le salieron como esperaban y terminaron en manos de la familia Baker. Me imagino que la mayoría deben estar en sus estómagos o por lo menos en sus retretes. Aunque si juegas los DLCs después del juego, te enterarás que uno logró escapar. Suscríbete y activa la campanita para que no te quedes nunca sin información valiosa sobre tu juego favorito. Perfecto, una vez salimos de las cloacas nos dirigimos hacia la izquierda y cogemos el cortacadenas. El tan preciado y legendario cortacadenas que hasta en Resident Evil 2 y 3 llega a salir. Aquí en adelante, nos concentraremos en proteger a Mia. Aunque, como cuenta la historia, parece que ella no nos quiere mucho, ¿eh? Pero basta de spoilers. Y al mirar a Mia a los ojos, ella nos recordará al instante. Tenemos que seguirla a donde quiera que ella vaya. Te recomendaría que no intentes adelantarte a Mia, ya que siempre que lo intentes, va a haber un muro invisible que no te dejará hacerlo. Esto estresa un poco, ya que hay que esperar toda la reacción de la inteligencia artificial de Mia para continuar. Pero te vendrá muy bien para que puedas analizar a detalle la historia con las palabras de las mismas víctimas. Adelantándonos a los hechos, ahora mismo, Mia reconocerá el sector donde se está escondiendo para poder escapar. Pero resulta que la familia Baker ya lo veía venir y diseñaron una pared improvisada, ya que ahí se encontraba una puerta que Mia muy probablemente utilizaría para poder escapar. No olvides dejarme tu poderoso like para continuar subiendo tus videojuegos favoritos. Vamos, tía, ¿de dónde ha salido todo ese rollo? Contame, vamos, ¿vale? Blanquita, bonita y con cara de niña buena. ¿Quién diría que nos va a clavar muy fuerte en el corazón? Llegados a este punto, la primera vez que jugué este juego, pensé que Mia iba a darse la vuelta y a matarme en ese instante, o por lo menos traicionarme y entregarme con la familia Baker. Pero las cosas nunca son como parecen. Acabamos. Acabamos de llegar al sótano de la familia Baker. Se supondría que por aquí tendríamos que escapar los dos y han improvisado una puerta para nuestra llegada. Siéntate y relájate. Mientras Mia se pone en posición de víctima, nosotros nos daremos una vuelta revisando las muñecas de Evelyn. Ahora el señor secuestrador tiene que hacer su trabajo. Espera unos segundos mientras escuchas que Mia grita. Una vez que lo haga, vas directamente hacia la pared donde se suponía estaba improvisada. Encontraremos la puerta que tanto estábamos buscando para salir. Una vez dentro, dirígete directamente al baño para que puedas encontrar dos bálsamos curativos que deberás utilizarlos en esta misma secuencia, ya que al cambiar a la siguiente no los tendrás en el inventario. Así que utilízalo sin miedo. Y justo ahora viene una de las mejores partes del juego, o por lo menos mi favorita, en la cual tendremos que enfrentar a Mia. Tú siéntate y relájate y disfruta de la animación, ya que no tendrás que presionar ninguna tecla para que todo esto funcione de maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez se le haya salido el chupacabras, nosotros podemos curarnos y acercarnos delante hacia atrás sobre ella para que continúe la historia. O en este caso, con la paliza. Ahora podemos tomar el hacha que se encuentra a nuestra derecha para poder defendernos de Mia. Tienes que propinarle por lo menos unos 8 golpes para que ella ceda, pero ten cuidado porque ella es muy hábil con el cuchillo, así que tendrás que rodearla. A mí me avanzó a dar un par de veces que casi me mata y no estaba dispuesto a regresar la partida. Así que rodeala y clávale los hachazos que sean necesarios. Luego de haber acabado con Mia, vamos a regresar por el pasillo, donde sonará el teléfono convencional y nos contestará Zoe. Para dejar claro, Zoe es la hija menor de la familia Baker y la única que no está infectada. Vaya suerte de la menor. Es importante que tomes las llamadas de Zoe, ya que al momento de hacerlo se desbloquearán muchas puertas para continuar el camino. No te olvides de recoger el hacha con el cual derrotamos a Mia, ya que nos va a servir en un futuro. Ahora nos concentraremos directamente en ir a abrir ese armario que se encontraba al inicio de la partida y utilizar por segunda vez nuestro cortacadenas. El armario contiene lo que es el último fusible para poder desbloquear la azotea de la casa y así tener otra oportunidad con Mia. Al irnos hacia la azotea nos toparemos con que Mia está mal herida dirigiéndose a la misma. Es por esa razón que nos adelantamos para ir a enchufar el fusible y alcanzarla. Vamos, Mia, tía. ¿Por qué no quieres estar con papita? Aquí Mia nos va a sorprender sin previo aviso pero no te dejes engañar al parecer está de muy buen humor pero en realidad por dentro está que se pudre de la ira por el daño que le has causado. Aquí tienes dos opciones o luchar por quitarte ese desarmador o simplemente disfrutar el espectáculo en cuanto ella se te acerca con una motosierra para volarte la mano. Y como lo digo siempre siéntate y relájate porque esto es parte de la animación. Así que hagas lo que hagas ella podrá cortarte la mano. Por favor no destruyas tu mando o tu teclado. Una vez que Mia acabe de hacerte bullying shit tú puedes levantarte recoger o no recoger tu mano eso ya dependerá de ti. Igualmente el juego te va a devolver la mano en cuanto pase la siguiente escena. Así que no te preocupes y en mi caso simplemente subí las escaleras y activé la azotea de la casa. Aquí te recomiendo que guardes la partida ya que vamos a pelear contra Mia armada con una motosierra. Yo no lo hice pues la habilidad hacia el maestro pero en tu caso te recomendaría que lo guardes antes de hacerlo. Ahora nos preparamos tomando el arma y las balas necesarias para darle con todo a Mia. Esto se hará antes de tomar la escalera ya que si lo haces activarás el comando para que Mia salte por ti con una motosierra. asegúrate de tomar todas las balas de la habitación y la que está a tu derecha. Ahí encontrarás más balas y un bálsamo curativo en la parte baja izquierda de la puerta. Una vez hayas terminado de recolectar todos los recursos que vamos a usar es hora de que te pongas en acción para darle el tiro al blanco en la cabeza de Mia. Es muy importante que no falles ningún tiro y que todos sean lo posiblemente guiados hacia la cabeza para que sean golpes críticos y ella caiga mucho más temprano de lo que se espera. Ahora, cuando veas que Mia levanta la motosierra a la altura de la cabeza tú puedes activar la tecla para cubrirte. En mi caso es espacio. En mi caso de PlayStation 4 si no mal recuerdo es L2 así podrás evitar el daño crítico que ella te iba a hacer. Puedes aplicar mi estrategia que en este caso simplemente es dispararle a la cabeza lo máximo posible y recargar mientras me escondo en una columna. En este caso no me salió muy bien que me llegó a dar un golpe crítico sin que me daría cuenta pero al instante me recargué de vida. Ahora, aprovechando que Mia está fuera de la puerta ella ingresará dándole dos cortes. Aprovechan el segundo corte para implantarle un bonito tiro en la cabeza. Ha llegado el momento de hacer justicia con nuestra propia mano y darle un par de hachazos a mi querida Mia. Si usaste todas las balas no te preocupes ya que en la siguiente escena ni siquiera vas a tener con qué disparar. Ahora lo único que nos queda por esperar es a que se acerque Jack Baker a darnos un golpe que nos mandará a dormir. Una persona común no fuera capaz de hacerlo. Sin embargo Jack Baker resulta ser un ex-marine de las fuerzas de los Estados Unidos. Bienvenido a la familia. ¡Suscríbete a la familia! Esta es una de las pocas ocasiones en las que veremos a toda la familia reunida. Grábensela porque es la única escena en la que la familia Baker está junta. Aquí podríamos analizar los personajes a profundidad mencionando que Lucas es el típico hermano molestoso y Jack el padre con poco temperamento que tienes en una familia tóxica. sin mencionar que tenemos a Margarine como la madre latosa canzona y berrinchuda de la misma. Casi me olvido de una pieza muy importante. La abuelita que está a nuestra izquierda está más allá que acá. Más adelante la volveremos a ver. ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡No hay que para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No hay que hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡No se sonía que iba a ser una pena especial! ¡Ven aquí, chico! Y justamente cuando Jack intenta clavarnos el cuchillo en la cara ¡Cóter! ¡Seguro que es el polio! ¡Nos salva la campana! Literalmente la policía suena el teléfono. Ahora es cuando nosotros tenemos que ponernos las pilas ya que vamos en busca de una salida y quien resguarda la primera salida es Jack Baker. Pero no te preocupes Jack suele ser bastante amistoso por lo menos a mí me cae bien. Ahora lo único que tienes que hacer para poder escapar es dirigirte hasta estas puertas abrirlas todas porque nos servirán como distractor para que Jack no nos vea. Además cuando estés con Jack en el pasillo retrocede automáticamente para que él pueda acercarse según la inteligencia artificial de este personaje. Debo indicarte que la inteligencia de Jack es más elevada que otros personajes ya que éste puedes sentir cuando estés corriendo. Mientras Jack se toma su tiempo para aparecer puedes esconderte en este rincón. Aquí podremos saber cuando él pase la primera puerta. una vez ubicado avanzamos hasta el fondo del pasillo y cerraremos la puerta en el cual Jack acaba de entrar. Y no te preocupes él no te verá porque irá hasta el fondo del cuarto y dará un golpe en el suelo. Perfecto una vez hayamos pasado el primer pasillo nos dirigiremos hacia la derecha ahí encontraremos la llave de una trampilla al fondo de la habitación donde Jack se encuentra. No te preocupes él saldrá de ahí próximamente. Muy bien te darás la vuelta y caminarás hasta el fondo. Con un poco de suerte no te lo toparás en el pasillo aunque como dejaste la puerta cerrada él no podrá asomarse. Ahora lo que podrás hacer es agacharte y abrir la puerta lo más despacio posible lo suficiente como para que puedas ver a Jack donde se encuentra. bien aquí el muy pilas casi me toma por sorpresa así que me dirigí de recto a los portones principales para darme la vuelta y observar por dónde va a pasar Jack una vez ubicado me acerqué lo más rápido posible y le cerré la puerta en la cara por si acaso también cerré la de la lavandería para que no me sorprendiera escapando. esta es una de las escenas que más te consumirá tiempo la primera vez que lo jugué estuve luchando por escapar con él siquiera unos 20 minutos hasta que entendí el patrón y el comando una vez llegues al sótano de la familia es la parte más sencilla ya que llegarás a la lavandería ahí podrás escoger los cassettes de guardado y dejar un par de cosas en el baúl no olvides recoger todas las pólvoras que encuentres debes recordar que en cada nueva zona que explores siempre va a haber nuevos objetos ocultos y Resident Evil se especializa en escondértelos así que observa hasta el más mínimo detalle un excelente consejo sería que trates de quedarte sin objetos en tu inventario ya que entre menor cantidad más espacio tendrás para recoger monedas antiguas o pólvora o suministros que te puedan ayudar y así evitar desecharlos a la basura bien una vez salgas por la puerta Zoe te llamará inmediatamente ella te indicará que la salida se encuentra por la puerta principal de la casa lo que no te dice es que necesitarás tres cabezas de perro las cuales estarán distribuidas en toda la mansión es hora de ir a buscarlas volveremos a salir por la puerta de la lavandería para ir directamente por el primer pasillo lo haremos porque al final descubriremos que es una puerta con dos medallones el cual uno ya está completado pero otro le falta la pieza de un centauro una vez chequeado este dato automáticamente se activará el complemento del juego en el cual el policía te llama hacia la ventana bien bien descubriremos que no es un policía sino un ayudante para ser más específicos es el ayudante David Anderson él estará normalmente sospechando de nosotros porque quien se imagina a una persona extraña a altas horas de la noche en una casa abandonada lo más seguro es que se esté drogando pero en este caso Anderson se porta muy bien con nosotros y hasta nos da un fabuloso cuchillo con el cual vamos a poder avanzar hacia el garaje para poder abrir la landford conversar con él y así posiblemente escapar pero sabemos que no es así porque si no el juego sería extremadamente corto y nadie quiere eso o soy yo o los creadores de Resident Evil son de extremadamente racistas porque es la segunda vez que veo que un personaje de color muere al inicio del juego debo darle crédito a Ethan en esto ya que sus habilidades de negociación son muy buenas lo que quiere un ayudante de policía es que los demás experimentados lo respeten una vez hayamos abierto el garage prepárate porque vamos a luchar contra Jack como estás de mi mano ahora te daré unas tácticas para que él no logre hacerte mucho daño y lo mates lo más rápido posible siento pena por el agente Anderson pero le va a dar un dolor de cabeza que le va a partir el alma en cuanto Jack le saque la pala de la cabeza corre tras del mismo para que puedas coger la pistola del teniente Anderson ahora dirígete hacia la izquierda y coge la ganzúa y el bálsamo curativo luego de eso encontrarás a la derecha una caja de herramientas la cual abrirás con la ganzúa para que te suelte la llave del coche que tienes enfrente este carro servirá excelente para atropellar un par de veces a Jack evita que Jack esté al lado de la puerta cuando te subas para que no logre bajarte perfecto una vez dentro inserta la llave rápidamente para así ubicar a Jack atropellalo tres veces exactamente y él desaparecerá del camino existe también la posibilidad de que Jack se suba al carro y él comience a atropellarte en este caso hubiera deseado que hubiera sido así pero como estamos en modo manicomio Jack es más difícil de derrotar pero cuando lo haces te ahorrarás una ganzúa en el modo manicomio ahora Jack tendrá la cortesía de transformar nuestro auto en un auto descapotable una vez que Jack se suba contigo relájate y disfruta del paseo ya que tratará de suicidarse contigo adentro obviamente Jack no va a morir con esta pequeñez por eso es que te pone a prueba para ver tu valor tu temple de macho y para que veas de paso que él es inmortal claramente podemos ver que Jack tiene aún signos vitales pero aún así aléjate de él al borde de la esquina que más puedas porque él va a salir del carro en llamas cuando lo haga intentará agarrarte puedes dispararle hasta tres veces y el carro automáticamente explotará tras de él debes hacerlo porque en cuanto te agarre no te matará pero sí te bajará bastante vida me encanta este juego porque cuando menos te lo esperan te meten un susto de muerte que es mejor dejar el mando y a escenas como esa es que le debo la vida al equipo creador de este magnífico juego esperemos que la octava parte sea aún mejor aunque dudo mucho que puedan superar esta séptima y no te olvides de retirar el tornillo antes de coger la pieza que hace falta para abrir el portón principal a en la ley que no te va a a a a a a Pero antes de entrar al portón principal No te olvides de escribir a todos los Mr. Everywhere Que te topes por el camino Ya que gracias a ellos tendrás más ítems en la siguiente partida Aquí casi olvido que necesitábamos 3 monedas antiguas Para poder hacernos con la llave del escorpión Pero no hay ningún problema porque podemos irla a saber justo ahora Aprovechando ir a ver la última moneda También podemos hacernos con el péndulo del reloj de la sala principal Para colocarlo en el reloj de la sala comedor Ahí nos dará la cabeza de perro Y ahora solo nos restarán 2 cabezas más Para poder salir por la puerta principal de la mansión Una vez nos hayamos hecho con las 3 monedas antiguas Nos dirigiremos a la mesa central de la sala Para poder tomar la llave del escorpión Te aseguro que ni bien la cojas Yag aparecerá con una pala enorme O con un rastrillo con púas Para aplanarte la espalda Pero eso no va a pasar en cuanto cruces la puerta del escorpión Automáticamente desaparecerá Perfecto Una vez adentro avanzarás hasta la mitad del pasillo Porque te aparecerá un holomorfo de 4 patas Esto suele matarte máximo de 2 golpes Por eso solo te queda correr Y no te olvides de tomar la ganzúa Que está dentro de una lonchera Regresa por el mismo pasillo Y este holomorfo desaparecerá Pero no te confíes Porque cada vez que intentes salir por ahí Estará nuevamente Con salir y entrar a la misma habitación Constantemente desaparecerán Muy bien muchachos Hemos llegado al final de este video Por favor si te gustó Dale like, comparte y suscríbete No te olvides de activar la campanita Para subir la segunda parte De este maravilloso juego de survival horror Esto fue Richard Abbs Deseándoles un feliz victory en todas sus partidas Chao chao Chao